Los artistas representan su mundo a través de sus emociones. Cada uno hace un retrato de su tiempo manifestando lo que impacta en su vida. Puede exaltar la belleza del paisaje, de las zonas urbanas, incluso de la propia sociedad o puede representar también un momento político para expresar inconformidad de su tiempo. En México aún existe la cultura tradicionalista en donde se utiliza la historia de nuestro país como un ornamento, un objeto lejano que sirve simplemente como un artículo comercial para el que viene de fuera, la gente como artesanía, el pueblo como instrumento de uso y de consumo. Ya lo decía Guillermo Bonfil Batalla en su libro sobre el México Profundo. Es tan enraizado que para muchos es incomprensible, pues seguimos habitando en lo imaginario, que es ajeno, utópico e impuesto por visiones externas. Es la creencia de un país creado a modo de quien no nació en esta tierra. Los muralistas continuaron con esa lógica de crear un país idealizado, representado como una imagen de adorno que sintetiza, simplifica, da forma y minimiza la historia de México, volviendo a quienes crearon la ideología y valores más profundos en simples ornamentos de lujo para las clases poderosas, como una guía para mantener la historia muerta y el pueblo del presente inamovible de esa ideología, alejándonos de las verdaderas raíces profundas. En esta lógica representativa han surgido grandes pinturas, fotografías e incluso materiales audiovisuales que representan a México como un pueblo que precisamente solamente existe en esos materiales. Que toma lo que los creadores consideran representativo de la estética e identidad nacional, formas, colores, objetos y símbolos que han representado en México el esplendor del Anáhuac siempre en ruinas, el México colonizado con toda la influencia europea y el sincretismo surgido de ambas para considerar que esa es la estampa que representa estas tierras. Nos enfocaremos particularmente en el cine nacional, que ha creado imágenes icónicas que van generando estereotipos cada vez más distantes de la realidad, muy reconocibles en la pantalla, pero poco encontrados en el entorno cotidiano. Personajes que solo existen en ese universo, pero que saliendo de ahí son parte de las elites que tampoco tienen nada que ver con la realidad. Actores y actrices que representan un papel de pueblo, que lo marginan y acotan a significados visuales, pero que terminan caricaturizándolos. Hay ejemplos, muchos. Por mencionar a los más importantes del llamado cine de oro, existieron o siguen existiendo, Pedro Infante, Dolores del Río, Jorge Negrete, María Félix, Emilio Fernández, Silvia Pinal, Ignacio López Tarso, por mencionar los más representativos. Ellos vivieron en el cine como falsos representantes de lo que significa ser un mexicano. En su vida real, como personalidades atendidas por los verdaderos mexicanos, los que trabajan y les sirven como pertenecientes a las monarquías que no nos corresponden, esa servidumbre que jamás se ve representada como identidad nacional, si acaso como una caricatura disfrazada de homenaje como lo vemos en la reciente producción de Alfonso Cuarón llamada Roma, en donde exhibe consciente o inconscientemente el clasismo y menosprecio que vivía la protagonista encarnada por Realizia Aparicio, que la utilizaron dentro y fuera de la pantalla como un personaje ficticio, un trofeo para curarse en salud de su falsa conciencia social. Esto que vemos en la pantalla nos demuestra que los creadores que llegan a las masas están como los políticos perfectamente desvinculados del pueblo, de las raíces y de los ambientes cotidianos que verdaderamente configuran México. Estas elites, que representan a este país como una caricatura, pero que se alimentan y empoderan de él, se extendieron a los monopolios televisivos que ya no solo crean personajes ficticios desvinculados de la realidad, sino que se han ido empoderando, primero ayudando junto con los falsos intelectuales a perpetrar la explotación del sistema de partidos, hasta descaradamente imponer a modo a gobernantes que velen por sus intereses. Personajes falsos, que no nada más no aportan una representación real de México, incluso se vuelven íconos que mantienen entretenido a un pueblo que no exige demasiado, pues desde su gestación le han inventado una historia que no le pertenece, con contenidos vacíos e inertes, que en lugar de construir siguen demeritando la identidad cultural del país dentro y fuera de éste. Y así llegamos al cine contemporáneo que se produce prácticamente como televisión, respondiendo a la tecnología y sus usos correctos de la misma forma para seguir denostando y degradando lo que somos como nación. Un caso actual que ejemplifica de lo que estamos hablando es sin lugar a dudas la película dirigida por Luis Estrada, que intenta representar a México, pero que termina mostrando el desprecio del realizador por su propio pueblo. La falsa concepción de la realidad, que probablemente sea la suya, quizás esté representando una verdad familiar, interna o psicológica, pero que falsamente la nombra México. Independientemente de su falsa y débil crítica política, muestra un menosprecio e ignorancia del verdadero México profundo. El autor no solamente se degrada a sí mismo con esta falsa concepción, exagerada y con montajes obvios, caricaturescos. Imágenes que pareciera fueron creadas por un realizador novato, sin experiencia en el lenguaje cinematográfico, sino que lleva entre las patas, como decimos en México, a todo el equipo técnico y a los actores, que como empleados de él mismo, hacen un papel que es indigno de lo técnico y en lo conceptual de cualquier persona que ame su trabajo. Intenta representar y enjuiciar, probablemente esa sea su mayor debilidad, porque su manufactura desde el guión hasta los aspectos visuales le resta calidad e incluso moral como para hablar sobre cualquier materia. Adolece de muchas virtudes que anteriormente manejaba el mismo director. Se autoplajea en personajes, ritmos y estructuras narrativas, pero en un tono que pareciera del peor cine de los años 80. Este es un ejemplo más reciente, el que vende, el que es financiado y apoyado, el que se distancia el cine de autor e independiente que tiene grandes ejemplos, así como los documentalistas, que son fundamentales para exigir y representarnos de una forma honesta. La degradación es una constante en el cine nacional, que protagoniza por ejemplo Eugenio Derbez, heredero perfecto de lo grotesco que representaba Roberto Gómez en los 80, que con materiales que buscaban defender a su jefe, Azcárraga Milmo, que a su vez era soldado ciego del priismo, realizaron productos que atentaban contra la inteligencia e internacionalizaban lo peor de este país, haciendo creer que nuestro pueblo es estúpido, aragán, ignorante, corrupto, pero vendiéndolo en masas, alimentado por el mismo pueblo que es carne de cañón para arrastrarlo a las ideologías a modo de las oligarquías y que hace uso de él como fuerza de trabajo y como consumidores, pero lo sigue degradando. Ejemplos hay muchísimos, prácticamente todos los productos masivos que llegan al cine, a la televisión, en sistemas de streaming y más recientemente en plataformas de videos. La comunicación no busca construir, simplemente vender y mantener desconectada y desvinculada la pantalla de la realidad. Esto con lo que representa el entretenimiento, que aparentemente es inofensivo, pero que lleva a la carga ideológica de quien controla la agenda política y económica del país. Hay aún más que involucra a los medios informativos y culturales, pero de eso hablaremos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.